¡Hey guys! Bienvenidos. Tengo el agrado de informarles que ya tenemos Master Duel para móvil, tanto para iOS y Android, así que ya lo descargaron, ya no tienen ninguna excusa para no jugar. Si aún no lo has probado, te invito que aquí por el canal hay algunos videos exploratorios acerca de Master Duel y cómo armar decks, así que échale un vistazo. Y si tú estás iniciando a jugar y quieres iniciar con todo, con un deck Tiger, un deck bueno, un deck prácticamente ganador, que no tenga combos tan difíciles, bueno entonces prácticamente este video es para ti. Porque aquí vamos a explicar carta por carta cómo se juega el Tribrigate Zaw, un deck prácticamente increíble. Por algo lo tienen como Tiger 1 o uno de los mejores decks de este formato de Master Duel, o por no decirlo así, el mejor deck del formato. Tribrigate es un deck que nos ha sacado ganas tanto en lo que es el juego de cartas TCG, así como ahora el Master Duel. Es un arquetipo que prácticamente nació ganando y tiene la facilidad de combinarlos con varias cosas, ya sea que lo juegues puro, que lo juegues con Liriluz o que lo juegues con Zodiac. Todas estas versiones son muy fuertes, todas con jugabilidad y estrategias muy distintas entre sí, pero siempre conservando la misma esencia Tribrigate. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver el deck completo. Quiero dar un agradecimiento a Catastrofe por prestarme la cuenta y un saludo a Morita allá en Costa Rica. Un abrazo. Bueno chicos, tenemos aquí lo que es la decklis. Pueden encontrar la decklis completa en el primer comentario como comentario fijado para que puedan armarse esta hermosa receta o bien pueden improvisarla a lo que es su manera. Entonces tenemos esta decklis. Recordemos que Tribrigate es un arquetipo que abusa de las invocaciones especiales de monstruos, bestia, bestia guerrero y bestia alada para así controlar de la mejor forma con trampas y efectos de monstruos durante el primer turno para acabar de la forma más rápida posible en un segundo turno de jugador. Barriendo el campo haciendo uso de lo que es el Xesco Docker. La verdad el deck es bastante bonito, tiene combos cortos y bastante estables, tiene una consistencia excepcional y por algo es de que lo tenemos en Taller 1 como uno de los mejores decks. Bueno, entonces, iniciando con lo que son la familia de los Tribrigate de main deck, tenemos lo que es Nerval de nivel 1, prácticamente es el buscador del deck. Cuando él es enviado al cementerio de cualquier forma, te permite buscar del deck un monstruo Tribrigate que no sea el mismo. También tenemos a Keras. Keras como efecto activado permite invocarse de la mano descartando un bestia alada, bestia guerrero o bestia. No necesariamente tiene que ser monstruo Tribrigate, puede ser cualquiera y es bastante útil en combos cuando ya se ha hecho lo que es la Normal Sumo. Tenemos lo que es la Kit, es una pieza principal. Cuando ella es enviada al cementerio, no importa de qué manera, permite enviar desde el deck al cementerio un monstruo, bestia, bestialada y bestia guerrero. Y fractal, lo que garantiza consistencia, lo que prácticamente es combo con una carta, él se puede descartar de la mano o tributar del campo para enviar al cementerio un monstruo Tribrigate y así iniciar combo. Normalmente el combo viene siendo descartar fractal, envías Kit con Kit, envías Nerval y te puedes añadir cualquier bestia, bestialada, bestia guerrero que por lo general es Keras para que este pueda caer de forma especial. Aparte de ello, estando en el campo, todos ellos, tanto Nerval, Kit, Keras y fractal, activan sus efectos como costo removiendo bestias, bestialada o bestia guerrero desde el cementerio para poder invocar de forma especial monstruos, links que sean bestia, bestialada y bestia guerrero. Con el mismo rating igual al número de monstruos que han sido removidos. Por ejemplo, si tú activas en el campo el efecto de fractal y remueves, por ejemplo, dos cartas, entonces puedes invocar de forma especial un monstruo que su link rating sea dos. Así de fácil y así es como ellos invocan de forma especial. Y con las invocaciones de los monstruos del extra deck, ellos permiten controlar de la mejor manera. Ya sea de que puedan invocar a lo que es el Oth, que tiene el efecto rápido de devolver una carta de la mano al oponente, mandando una que tú controles o que esté en la mano al cementerio. Pueden invocar lo que es la Ferrigid y lo que es Bilbrun, que tienen efectos más útiles, ya más luego lo veremos. Porque vamos a proceder al resto del main deck, donde se puede ver claramente de que ellos garantizan un buen segundo turno o controlar al oponente de una muy buena forma, muy óptima, con el uso abusivo de hand traps. Prácticamente juegan dos maxi para aquellos decks que abusen de invocaciones especiales, diferenciador del juego. Usan doble gama, muchas veces sucede que ellos descartan fractal y una vez que descartan fractal puede llegar a ser un punto débil. No hay monstruos en el campo, entonces gama puede ser como una garantía de que estos monstruos resuelvan sí o sí, en caso de que descartes a fractal de la mano o activen efectos de kit. Muchas veces ese podría llegar a ser el punto débil. Controlan con Ash, sirve para negar los molestos maxi o las peces del combo de los decks del oponente, bastante útil. Utilizan también lo que es un rescue cat, él se invoca de forma normal y permite mandarse a la zona vanish para invocar dos bestias desde el deck. Normalmente pueden poner lo que son dos kit o pueden poner lo que son dos keras que vienen siendo los bestias del deck, lo invocan así por así. Y es súper útil para escalar fácilmente, hacer ferrillit o lo que es virglum y seguir jugando o inclusive activar su efecto una vez que ya tengas materiales para invocar monstruos link desde el cementerio. Lo que es el gatito es bastante bueno, podrías jugarlo a dos, pero en este caso resultó bastante óptimo llevarlo a uno. Catástrofe en sus comentarios que me hizo acerca de este deck con él, llegó a lo que es platino uno la temporada pasada. Y prácticamente fue un deck bastante, prácticamente GG, ganar fácil sin tener que matarse tanto. Así como parte de hand traps, juegan lo que son Nibiru, como que si llevar Maxi no fuera suficiente, si no te sale Maxi o te sale Nibiru o te sale Ash o te sale Gamma. Siempre hay una forma para detener al oponente y jugar bastante cómodo en caso de que tú juegues segundos turnos. Lleva lo que es dos Cosmic Cyclone, normalmente puedes poner Lightning Storm, pero lo que es Cosmic Cyclone igual es útil. Puedes aprovechar su efecto rápido y es bastante genial cuando te enfrentas contra Eldlitch, así no tienes que estar preocupándote por las trampas en el cementerio porque se van removidas. Lo que es una Ash o cualquier hand trap a lo que son las primeras jugadas, ya sea a los efectos en el cementerio o a Fractal o inclusive los efectos de ellos en los campos podría ser bastante fuerte. De que se vean interrumpidos por lo que por eso se juega Doble Collet, que previene de las molestas hand traps y Doble Crossout de Signetor. Así no impermanence, no Ash, no Gamma, no nada. Son cuatro cartas que se juegan en un deck de 40 y pues que salgan es bastante probable. Vale, más de hand traps, obviamente, Infinity Impermanence, como que si tampoco fuera suficiente y se juega lo que es una Imperial Order. Normalmente Imperial Order es una carta bastante opcional. Si tú prefieres otro tipo de cartas, meter más hand traps o meter lo que es un segundo gatito, perfectamente lo puede hacer. Aunque también Tribal de Estudia funciona súper bien si tú lo combinas con un poquito más de cartas, trampas para ejercer control. Como son las famosísimas Solemns que niegan prácticamente todo, counters, niegan hasta la respiración. Y sí, son bastante útiles para garantizar un mejor turno 1. Aunque el deck así ya de por sí lo tiene. Se juegan lo que son tres Tenkis, tú la activas, es una magia continua. Te permite añadirte desde tu deck a la mano lo que es un bestia guerrero. Súper fácil para agregarte al fractal y comenzar jugada. O bien te puedes añadir lo que es el Enjin Zodiac. Prácticamente en su mayoría son Tribal de Gate. Pero utilizan un pequeño Enjin Zodiac donde ocupan una espada sangre. Lo que es una cola y lo que es un Ran Ran. Tienen efectos diversos. Lo que es cola permite un efecto de banear durante el damage. Espada sangre, tú descartas un Zodiac, robas una carta. Y lo que es Ran Ran permite de que los monstruos XYZ a los cuales él ha sido acoplado no puedan ser seleccionados por efectos de trampa. O mejor dicho, es preventivo. No es que no puedan ser seleccionados, sino tú puedes activar el efecto para evitar eso. Para prevenir eso, mejor dicho. Y dar materiales en el cementerio para que estos sean removidos. Y así garantizar la invocación de monstruos Lynx. Y pueden garantizar un excelentísimo turno 2. Por el simple hecho de invocar un monstruo de forma especial. Para invocar a lo que es el Zodiac Barbow. Super bueno. Ataca directo. Y aún así le acoplas toda la familia. Para poder hacer Zeus. Y acabar fácilmente con una sola carta con el campo del oponente. Sin más molestia. Un combo fácil, sencillo y super mortal. En caso de que los tengas en primer turno. También son increíbles. Porque puedes dominar el juego. Con la posibilidad de destruir cartas boca arriba que tenga el oponente. Dryden es un monstruo super molesto. Por algo está uno y prohibidísimo en TCG. En el caso de Chakanin. Te permite desacoplar para invocar otro Zodiac de forma especial. Muchas veces bastante útil. Para tener la facilidad de invocar monstruos Lynx 2. O bien al Tiger Morda. Que te permite añadirle un material a un monstruo Killezeta. En caso de que necesites más materiales. Aunque muchas veces no representa alguna ventaja. O bien simplemente son materiales para Zeus. Pero en sí esto es el poder que ellos proporcionan a lo que es el Tribrigate. Una fórmula simple pero poderosa. Con combos cortos pero bastante precisos. Entonces vamos con lo que son los monstruos Tribrigate del Extradec. Tenemos lo que es la Ferrigite. Si la quieres hacer por el insumo solamente necesita dos Bestialada. Bestia Guerrero o Bestias. Cuando ella está en el campo. Tú puedes invocar de forma especial un monstruo Bestia. Bestialada, Bestia Guerrero. Un Extender increíble. Y cuando ella es enviada al cementerio. Permite robar una carta y poner otra que esté en la mano en el fondo del deck. En verdad es un efecto bastante útil. En caso de que no tengas una mano óptima. De que tengas por ahí una carta que no tenga absolutamente ningún uso. O alguna pieza de combo que no la necesitas en la mano. Entonces fácilmente vuelve al deck. Y roba otra carta que puede ser muchísimo más útil de la que tenías. Tenemos un par de Birbrun con un efecto bastante restrictivo. Pero es que en sí el deck goza de una restricción que casi se me va a explicarlo. Una vez que tú activas el efecto de los monstruos Tribrigate de remover. Para invocar de forma especial monstruos link. Igual al rating de monstruos que removiste. En ese preciso instante tú no puedes utilizar como materiales links. Monstruos que no sean bestia, bestialada, bestia guerrero. A veces como que no se siente esta restricción. Porque la mayoría de tu deck goza de estos mismos tipos. Pero si por alguna razón tuviera otra carta que no sea de estos tipos. Tú no la puedes utilizar como materiales. Pero en el caso de Birbrun. Tiene la restricción que una vez que utiliza su segundo efecto. Tú solamente puedes invocar monstruos que sean Tribrigate. Cuando ella está en el campo te permite descartar dos cartas. Para revivir un monstruo Tribrigate que esté en el cementerio. Un extender con un costo bastante pesado. Pero muchas veces súper útil. Que puede garantizar jugada. Y cuando ella es enviada al cementerio. Permite añadirte una revuelta Tribrigada. Para luego poner una carta de la mano al fondo del deck. Y de esta manera garantizar una disrupción. En cualquier momento durante el turno del oponente. Y es que revuelta es una carta trampa súper bien hecha. Permite invocar monstruos link en cualquier turno. Y tú puedes invocar el que esté a tu conveniencia. Normalmente la jugada principal es invocar al Shurray. Que cuando él es invocado. O cuando una carta bestia, bestia guerrero o bestialada. Es invocado del lado del campo. Te permite remover una carta en el campo. Y así de esta manera le quitas una carta al oponente. Y lo mejor del efecto de él. Es que no tiene que seleccionar. Tú solo escoges la carta que te molesta. Y prácticamente lo baneas. En el caso de Shurray. Cuando él es enviado al cementerio. Te permite añadirte desde el deck. Un monstruo bestia, bestialada o bestia guerrero. Con un nivel igual al número de monstruos que tú tengas. En tu zona de cartas que han sido removidas. Y aprovechando de que la mayoría de los monstruos Tribrigays. Son de bajo nivel. Tenemos a Nerval de nivel 1. A Kera de nivel 2. Aquí de nivel 2 prácticamente. Prácticamente Shurray casi siempre va a lograr buscarse algo. Pero continuando con el tema de revuelta. Cuando la activas. Tú puedes invocar monstruos, bestia, bestialada o bestia guerrero. Ya sea que estén en tu cementerio. O en la zona Vanish. Para inmediatamente después de esto. Invocar de forma Lean. Un monstruo que tenga rating. Igual al número de monstruos que invocaste. Así que con revuelta. Según tu conveniencia. Tú puedes invocar a Ferry Yeet. Puedes invocar a Birblu. Puedes invocar a Rugal. O puedes invocar a Lucas Shurray. Normalmente la jugada para controlar es Shurray. Pero en caso de que se precipite. El hecho de activar lo que es la revuelta. Y que muchas veces pasa. Ya sea porque nos activen algo. Para destruir la revuelta. O el oponente prácticamente nos fuerza a activarla. Muchas veces es súper útil invocar a Rugal. Pareciera de que es el Tribrigate Lean menos importante. Pero con un efecto súper útil. Estando en el campo. Él permite invocar un monstruo. Bestia, bestialada o bestia guerrero. Durante el turno del oponente. Exactamente durante la Memphis. Lo invoca desde el deck al campo. Y de esta manera. Si está Shurray en campo. Entonces prácticamente Shurray va a remover. Cuando tú quieras. Tú tendrás el control de dominar esto. Y cuando Rugal es enviado al cementerio. Permite bajar ataque. Si no mal entiendo. Lo podemos ver por aquí. Baja 300 puntos de ataque por cada monstruo. De tipo diferente que el jugador controle. Muchas veces por Rugal se puede bajar hasta 900 o más de 1000 puntos de ataque. Y así garantizar de que no nos vean a destruir tan fácil los monstruos estando en batalla. Respecto a otros monstruos que juega el deck. Tenemos a Lodge. Ya lo había explicado. Permite devolver cartas a la mano. Descartando cartas en la mano. O mandando cartas del campo al cementerio. Tenemos lo que es esta besita. Tiene el efecto peculiar de que si el oponente no tiene cartas de monstruo en el cementerio. Gana 2400. Pero su efecto más importante por decirlo así. Es el de devolver un monstruo que tenga a su oponente en su cementerio de una vez al deck. Así de que si tu oponente tiene piezas esenciales de su copo en el cementerio. Él por ser efecto rápido podría ser súper útil. Aparte de ello. Se juega lo que es una polusa. Muchas veces tiene la facilidad de invocarla. Incluso hasta con 4 monstruos. Para que ella tenga 3200 de ataque. Y así negar efectos de monstruo. La verdad es que ya creo que muchos la conocen. Apolusa es una carta súper rota. Y para terminar tenemos al pequeño Almirash. Una carta súper imprescindible en lo que son los combos del deck. Para así empezar a jugar. Muchas veces la jugada clásica es descartar a Fractal. Para luego mandar Kit. Después Kit manda a Nerval. Y así sucesivamente comienzan combiando. Pero muchas veces no sale lo que es el Fractal en la mano. Y tienen que buscarse otra manera de ingeniársela. Muchas veces que sale en mano es Kit. Y eso es increíble. Entonces haces normal Kit. Luego haces link 1 a Almirash. Que tiene la facilidad de hacerse link sobre un monstruo que haya sido invocado de forma normal. Que tenga 1000 de ataque o menos. Normalmente ellos tienen 1000 de ataque o menos. Nerval tiene 0. Lo que es Kit tiene 0. Solamente serían Keras y Fractal. Los que no tienen 0. Que no los podríamos ocupar. Pero en el caso de que tú hagas normal Kit. Haces link 1 a Salaman Gray al Mirage. Después hace efecto del Kit. Porque ella ha sido enviada al cementerio. Tú puedes mandar otro Nerval. Y el Nerval te añade un Keras. Y si ya tienes otro monstruo que sea bestia, bestia alado, bestia guerrero. Lo puedes descartar. Invocas a Keras. Efecto de Keras. Remueves monstruos que están en tu cementerio. Ya ha garantizado una Kit y un Nerval. Y así poder invocar lo que podría ser Ferrigir. Si tienes por ejemplo un monstruo Zodiac. Lo puedes bajar con Ferrigir. Y ya puedes hacer lo que es fácilmente un Zodiac Dryden. O bien puedes hacer de una vez lo que es una Birbrun. Y ya teniendo a Birbrun junto con el otro monstruo que permitió invocarla. Que en este caso sería Keras. Ya puedes hacer link 3. Puedes hacer un Rugal. Y así poder controlar el tablero de la mejor forma posible. Junto con varias hand traps que posiblemente tengas ya en mano. Recordando de que una vez que tú haces Rugal. Y Birbrun es enviada a lo que es el cementerio. Te añade lo que es la revuelta. Regresa una carta. Y prácticamente ya quedas con un Rugal. Puedes quedar con la revuelta. Que te garantizará un Churray en el momento en que tú quieras. Y posiblemente a como había dicho anteriormente. Los kilos de hand traps con los cuales goza este deck. Entonces así de bonito. Así de fácil. En el caso de que tengas Zodiac en primer turno. Dominas con Dryden fácil. Es prácticamente una destrucción. Efecto rápido con una carta. El deck en sí. Lo que es la base Tree Brigade. No es tan costoso. A como si lo son lo que son las hand traps. En este caso lo que le eleva el costo a este deck. Prácticamente son las staples. Que a la vez si tú las tienes casi todas. Prácticamente las puedes meter en cualquier deck. Así que esperen. Porque próximamente les traigo un nuevo video. Acerca de las mejores staples. O bien las que debes de conseguir. Para acompañar tus decks. Y en sí. Así de fácil. Además de las staples. De lo que del deck. Prácticamente lo único que viene siendo caro. Son dos Churray. Puedes perfectamente jugarlo a dos. Jugarlo a una. En este caso salió súper bien jugarlo a uno. Porque este deck acaba duelo fácilmente. Y en el caso de llevar dos. Muchas veces suele ser como que un tanto innecesario. Pero sí es recomendable llevar dos Churray. Y cool. Esto ha sido en lo que es a grosso modo. Como funciona el deck. Explicando carta por carta. Entonces ahorita vamos a lo que son unos gameplays. Para verlo en acción. Como un pequeño aviso. Antes de irse a lo que son los gameplays. En caso de que tú tengas dificultad. Y no sepas cómo conseguir este deck. Todo es tan fácil como tú. Ubicas lo que es el nombre del deck. Pones. Tribricade. Y ya fácilmente. Y ya así de simple sale. En caso de que no te salga. Normalmente pues tienes que activar la acción. A las cartas que aún no tienes. En este caso pues ya están. Y agarrar una carta importante. Puede ser ella que sea una SR. Y le pulsas en generar carta. Normalmente gastas 30 materiales SR. Y automáticamente una vez. Que la generas. Puedes generar más cartas de ella. O bien optar por gastar tus gemas. Una vez de que el booster secreto. Donde salen estas cartas. Se desbloquee. Normalmente cuando se desbloquea. Aparece una llave. Y te sale una pequeña advertencia. En caso de que tenga interés. De cómo obtenerlo. El juego fácilmente. Aquí. Te dice cómo. Le das en cómo obtener. Y ya te dice dónde buscarlo. Ya sea que lo encuentres en el sobre secreto. Que se llama Echo Chamber Nation. O bien desde el sobre maestro. Donde se encuentran todas las cartas. En caso de que le vayas a tirar gemas. Siempre es más recomendable. Usar lo que es el sobre secreto. Porque hay mejor probabilidad. De que te salgan las cartas. Que tú quieres del deck. Así de simple. Entonces. Ya sin perder más tiempo. Vamos a lo que son los gameplays. Para verlo ya de una vez. En lo que es opción. Entonces. Aquí tenemos una gameplay. La verdad creo que es una muy buena. Para ver cómo funciona el deck. Qué es lo que el deck puede ofrecer. En caso de que no se ha interrumpido. Todo es tan sencillo. Como crear una tank. Y que te añade un bestia guerrero. En este caso a fractal. Para descartarlo. De la mano. Así mandar kit. Activa ese efecto de kit. Para poder mandar. Otro monstruo. Veste a bestia guerrero. Veste al hada. Del deck al cementerio. En este caso. Nerval. Para que Nerval te añada. Otro que no sea. El mismo a la mano. En este caso. Lo que es el Keras. Se activa efecto de Keras. Se remueven dos. Para invocar. De forma especial. Un monstruo link. Que tenga rey dos. Entonces. Se invoca. Lo que es la ferrigid. Efecto de ella. Te voy a invocar un monstruo. Veste a bestia helada. De forma especial. Invocas a lo que es Nerval. Luego. Con Nerval. Y el otro monstruo. Y la ferrigid. Haces lo que es la virblum. Cuando ferrigid. Toca cementerio. Te permite robar una carta. Y después. Descarta otra. Que fácilmente. Que fácilmente. Hizo efecto. Invocó a este monstruo. Que es. Raising 2. El famosísimo. Oat. Facilito. Luego. Invocada. Lo que es el total. Con los dos monstruos. Que estaban aquí. Uno. Que tenga. Un link 2. Y un monstruo. Normal. Para hacer link 3. Así garantiza. Un monstruo. Bestia. Bestia guerrero. Bestia alada. Y tener la capacidad. De. Activar. Churra. En cualquier momento. Con el. Con la onda. De tener. Lo que. Es la forma. De devolver una carta. Del campo del oponente. A la mano. Y dominar. Lo que son. Hand traps. En este caso. Nos tiraron. Una lining storm. Y nos. Prácticamente. Nos obligaron. A forzar. Lo que es la. Revuelta. Y nos quitaron. Una manera. De controlar. Como era. La impermanencia. Se activa. Revuelta. Se invocan. Monstruos. Desde el. Cementerio. O de la zona. Vanish. Y luego. Inmediatamente. Después. Invocar. Un monstruo. Y en este caso. Fue al. Churrai. Cuando él cae. Normalmente. Él tiene la capacidad. De remover una carta. En el campo. No selecciona. Eso es lo bonito de él. Pero como la facilidad. De esto. De que estaba. Arrugal. Por eso. Arrugal. Nunca se le debe. De menospreciar. Tú puedes. Invocarlo. En el momento. Que tú quieras. Y así. Remover. En el momento. En que te parezca. Más conveniente. Una vez de que los monstruos. Son invocados. Resuelven todo ello. En el cementerio. Así a conveniencia. Tú tienes que ver. Qué monstruo. Debes traer. De la zona. Vanish. O cementerio. Y así. Garantizar prácticamente fácil. El resto de los próximos turnos. En este caso. Se garantizó. Lo que es revuelta. Bueno. Era un duelo. Contra ciberdragón. Peligroso. Un ciberdragón. Con un monstruo del extra. Porque. Era forzarlo. No hubieran puesto. Lo que es un chimera tech. El mega freak. Que no va a quitar uno. Entonces. Inteligentemente. Forzó. Lo que es el churrai. Dicho y hecho. Eso sucedió. Muy a tiempo. Se embocó. Se activó. El efecto de churrai. Y se aprovechó. El efecto de load. Se mandó hasta el cementerio. Para devolverlo en la mano. Y así. Se controló. De la forma fácil. Posible. Cerró una ash. Batalla. Colocó. Lo que es la revuelta. Y churrai. Hace efecto. Cuando les envió el cementerio. Habían. Habían. Tres invocadas. Habían tres removidas. Entonces. Puede añadirse. Un monstruo. Nivel tres o menor. Se añadió. Luques. Bueno. El oponente. Hizo. Z. Dos cartas. Nada. Wow. Se activa. Revuelta. En el turno. Del jugador. Y así. Se invoca. Omen. Fácil. Aquí. Es donde. Es súper útil. Tener. Al segundo. Shurrai. Pero. A cómo se puede ver aquí. No. Pues no se necesitó. No hizo mucha falta. Vuelve a tocar cementerio. Vuelve a hacer efecto. Se va a añadir. Dos monstruos. Uno por. Uno por. Nerval. Y otro por el Shurrai. Y esta es una de las características más increíbles de este deck. Es la facilidad de generar recursos. Así. Tan fácil. Tan. Mientras el oponente. Mientras el oponente tiene dos cartas. Ya aquí. Ya son cuatro cartas en campo. Dos en mano. Se acaba de invocar un fractal. Y prácticamente. Se parta cartas directo. Así por así. Increíble. Mucho poder. Bonito el deck. Para qué. Aquí tenemos. Una segunda replay. En este caso. El oponente. Inició primero. Y. Nosotros. Tribal y Gay. Vamos a iniciar segundo. Entonces. Nos tocó. Un deck. Que prácticamente. Nos dejó un campo. Bastante fuerte. Con un tanto largo. ¡Suscríbete! 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 Ya por fin, después de casi 5 minutos, el oponente de nota turno. Es un campo bastante fuerte. Tenemos aquí un efecto rápido. Que la verdad, sí, pues nos puede interrumpir. Y tenemos a Crystal con una negación de monstruos. Y todavía una batalla un tanto difícil. Pero al menos no para Tri Brigade. Ya que los links no tienen lo que es nivel. Entonces prácticamente Crystal Wing no representa un problema. Al menos no en la batalla. Tenemos al Jardín Negro. Que tiene un efecto bastante peligroso. Mejor deshacerse de ello. Es por ello de que... Prácticamente Cosmic Cyclone sale súper bien. Se activó Tenki. El oponente la negó con una Ash. Igual prácticamente es una búsqueda fácil de fractal. Bueno, una Kaler prácticamente lo garantizó. Entonces tenemos aquí lo que es la jugada Tri Brigade. Y lo que es la jugada Zudiac. Se activó fractal. Entonces ya se aprovechó lo que es la negación con Crystal Wing. Entonces nos quedan tres monstruos. Se invoca lo que es Zudiac. Y este es de lo que le hablo. Y por ello es de que esto está prácticamente rotísimo. Un normal, una carta, ataco directo. Luego le sobrepongo. Y esto es lo Zudiac en su máximo esplendor. Por esto es de que Zudiac es un engine completamente increíble. Y sumado con Tri Brigade. Prácticamente es capaz de hacer esto. Seus fácil. Con una carta se quitó todo el tablero del oponente. Por ello es de que... Muy bien merecido su lugar en el Tire. Bueno, él hizo su efecto. Se fue del campo. Vuelve. Prácticamente se tiene a Zegus. Con dos materiales. Quita campo en caso de que lo quieras atacar. Bueno, él lo... Mandó a lo que es el cementerio. Y se fue para volver en el siguiente turno. Así que el Red Supernova es un monstruo super molesto. Y... Aquí fácil se inicia lo que es la jugada Tri Brigade. Se remueve el monstruo. Todos los Zudiac a ser bestia guerrero. Prácticamente es material comida para los Tri Brigade. Se pone... Fácil Churraix. Se hace lo que decía al principio durante la Dead List. Al Mirage sobre Kit. En caso de que lo quieran destruir. Entonces... Lo que es... Al Mirage también protege de destrucción. Parece mentira. Pero es super útil. O al menos tiene el poder de tributarse. Y así no poder recibir lo que es el... Prácticamente daño directo. El tener cero de ataque. Entonces... Es muy difícil que reciba daño por Al Mirage. Prácticamente... Esa es una de sus utilidades. Prevene destrucción. Y prácticamente no se come la batalla. Sigue jugando. Taca. 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 Y da turno. Bastante garantizado el tablero. Gracias a lo que es el Oat. Va a regresar algo. Taca. 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 y controla polusa así ya esto no va a ser una molestia por qué polusa lo van a dejar en el cementerio ruga el baja ataque casi ni se percibe porque tenía demasiado ataque biblum añade revuelta intenta devolver intenta encadenar el efecto a polusa se encarga de y aquí con 3-2 de ataque y no se ve hecho normal se acaba el duelo y aquí tenemos como última replay prácticamente una de mis favoritas y es un duelo súper épico de trivia y gay su versus el dish ya saben el dish empezando con todo súper molesto un duelo bastante completo por ambas partes donde ambos de ex dieron lo mejor de sí empezando el dish con prosperity para añadirse skill drain que prácticamente son cartas que no sólo podrían acabar con driver y el su sino que acaban con cualquier de que dependa de efectos de monstruo en el campo bueno aquí se empieza con fractal y bueno el oponente un tanto invivible activó lo que es la suma el límite no entendí por qué es que activó huaquera no aprovechó lo que es el loco me imagino san jim y una carta el dish que se ha vuelto en lan pero bueno tenemos un huaquero por ahí se empieza jugando el combo típico se descarta fractal se manda aquí el pepito de kit manda nerval se añade se añade carta se hace special el oponente la jugada era guardarse la cósmica para esa molestia skill drain que ya sabíamos al menos que la tenía en mano muchísimo más peligrosa el esquí drain que le asumo límite pero el oponente no dijo que no prácticamente dios no dijo que no bueno no hay mucho que hacer más que un tribut sumon y se tiene el resto y es a ver qué sucede menos mal no hizo mucho se tiene una carta no pesa de combo pero si una ash feito el señor dorado para descartarle una carta y destruir algo pero un bendito dedo prácticamente nos dio un chance aquí se le mueve el señor dorado no puede activar efectos y mucho mejor no puede convocarse esto es súper genial es un gran mal revuelta cuando tenemos más de 4 cartas y así lograr el churay desafortunadamente está esto un imperial que parece un tanto que no va a funcionar pero sí prácticamente quédense hasta el final porque van a ver cómo este imperial lo hizo casi garantizó prácticamente el duelo resuelve revuelta invoca 4 para invocar un link 4 en este caso Churay normalmente cuando está skill drain es super conveniente poner monstruos de alto ataque para que todo sea prácticamente quitarse los monstruos prácticamente en batalla es la única manera de hacerlo porque no hay efecto bueno el oponente tenía eso bueno creo que aquí ya todos sabemos como juega el Lailfish efecto de Nervan se añade fractal y se sortea el imperial order no conviene invocar de forma normal al fractal porque prácticamente tenemos la skill drain y bueno pareciera como que todo perdido pero nada está perdido hasta que el contador de puntos de vida queda en cero el Lixir puede invocar a al Gondelorn desde el deck o cementerio pero Ash para salvarlo para salvarlo Ash de nuevo no voy a hacer no voy a hacer ahí otra sanjin activo efecto de sangre para sacarse el huequero bueno aquí no queda nada más que batallar no se puede activar efecto ya que no se deja pegar vale la pena destruirlo posiblemente vaya a hacer sed de una sanjin de un Lixir pero bueno está Ash para salvarnos y a ver que roba efecto por supuesto que la Lixir y nos concede aquí tenemos un Zodiac la verdad no conviene porque igual Sebus no caería bien no se pueden activar efectos prácticamente este skill drain fue lo que condicionó todo y obviamente la summon limit no daría capacidad de poder invocarlo tampoco se coloca aprovechando que tiene 2000 el oponente activa efecto del Lixir para colocar conquistador y atacan que sorpresa tiene 2000 bueno aquí por fin una Tenki para contar con un cuerpo en campo más nos tira Ash y aquí la Kurosaw está para salvarnos por eso es de que Dedo y Kurosaw son cartas que si son necesarias en este deck para evitar esas interrupciones tanto cuando van de los avanzados como cuando iniciamos turno y bueno aquí tenemos ya garantizado un segundo fractal aparte de ello Tenki también es útil porque proporciona un ataque por 100 igual al número de pestiladas que se controle aquí no tenemos forma de quitarnos lo que es la Elixir en caso de que la vuelva a traer pero también era una acción necesaria porque muchas las manzas estas trampas son nivel 5 y pueden traer lo que es el XYZ el Pleiade peligroso eso nos van a devolver algo y mejor confiar un Golden Lord de 2-5 no puede ser tan malo lo invoca de forma especial y así nos lleva una ligera ventaja ya que tiene un monstruo con más ataque teniendo Gildry en el campo parece un poco difícil salir de esto pero pero se puede efecto de su trampa añade la la magia verde esa y aquí es donde se ve lo interesante ya por fin gozamos de efectos de monstruos nos quitamos esa condicionante Skidrain activa de arriba el ring solo podemos controlar un tipo pero la verdad no es molestia ellos todos son bestia guerreros y poner otro bestia guerreros la verdad no aprovechando de que tenemos varios en el extra entonces queda fácil resuelve resuelve su cadena y resuelve el factor para poner al oa regresamos la tenki que no es mucho para regresar al monstruo y prácticamente solo batallar y ya se invoca al molesto dryden y activa la magia para invocar o querer invocar un golden lord y es por ello que le digo que el imperial order hizo su trabajo casi al final del duelo y pues prácticamente sin más aquí había más de tres mil y algo puntos de daño entonces me lo ponen listo se rinde y bien esto ha sido mi aventura tratando de explicarles cómo funciona lo que es el tribligate zone ya podemos notar gracias a los gameplays que tiene muy bien merecido su lugar en el taller 1 un deck bastante bonito no del todo tan fácil de usar pero sí con combos pequeños y bastante fuertes una fórmula como ya he dicho sencilla pero poderosa espero este vídeo les haya ayudado no se vean sin dejarme mi me gusta y comentarme qué les ha parecido cualquier tú al respecto igual aquí abajo en los comentarios los leo todos si creen de que este vídeo les puede ser útil a alguien más no se olviden compartirlos bueno entonces esto ha sido todo nos vemos en otro vídeo no se olviden